El Plan Infoca 2024 de Planificación, Coordinación y Seguridad contra los Incendios Forestales en Andalucía ha sido presentado este lunes en el Centro de Defensa Forestal de los Cabezudos, en Almonte. Hasta allí se ha trasladado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para saludar a los efectivos del Infoca que trabajarán desde este rincón de la provincia onubense. El Plan Infoca es el instrumento de planificación, de coordinación y también de seguridad más avanzado y más completo del que disponemos en Andalucía. Y además tiene un objetivo, tratar de preservar nuestros pulmones verdes a salvo de las llamas y cualquier otra contingencia fatal que tengamos. Esta campaña cuenta, a título informativo, cuenta con un presupuesto de 244 millones de euros, 20 millones más que el año anterior, un 11% de incremento, unos 135 millones que están dedicados exclusivamente a la prevención y algo más de 108 millones de euros que están destinados a la extinción. Moreno ha concretado que entre los medios disponibles en Andalucía se encuentran 101 vehículos autobomba, 24 helicópteros y 10 aviones cortafuegos. Además, a todo ello se suma un dron terrestre, un depósito de agua móvil de 3.000 litros y puestos de mando avanzados con módulos para oficinas y descanso del personal. Un personal que el presidente andaluz ha definido como el corazón del Plan Infoca. Profesionales que son un total de 4.700 efectivos, no existe ninguna otra comunidad autónoma que tenga tantos recursos humanos y materiales, que ya extreman la vigilancia desde hace tiempo y lo hacen por tierra, mar y aire para dar la voz de alarma al más mínimo indicio de humo o de riego. Para finalizar, Moreno ha pedido a los andaluces que sean prudentes ahora que empieza una época en la que aumenta el riesgo por incendios en Andalucía.